El secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez Velásquez, aseguró que su hijo no tiene vínculo alguno con la compañía industrial de lonas, esto después de que se suspendió una licitación por la participación del joven empresario. Esta empresa, industrial de lonas, fue señalada por la Contraloría Municipal al participar en una licitación hecha por la Feria de León como inviable, porque el representante jurídico era hijo del síndico del Ayuntamiento, ahora secretario del Ayuntamiento, Luis Gómez Velásquez. Habría un conflicto de intereses, previo el Contralor Alberto Padilla. La respuesta de Luis Fernando Gómez, hoy secretario del Ayuntamiento, fue que su hijo no es propietario ni está relacionado con la compañía. Refirió que tiene una empresa de lonas, de la cual no dijo su nombre, pero insistió en que no es la misma que la señalada por el órgano fiscalizador del municipio. Es una discrepancia aquí entre ambos funcionarios, pero ya se propició la suspensión de esta licitación, esto dijo Luis Gómez. No tiene nada que ver con ella, ni mi hijo tampoco. Lo que pasa es que en la Comisión de Contraloría se le mencionó. Bueno, no, pues le pueden mencionar mil cosas, hombre, es que ustedes no se vayan con las fintas, hombre. Ustedes tienen la obligación de investigar y de saber. No, no tiene nada que ver con eso. ¿A qué se debe que haya aparecido el nombre? Pues hay mucha maldad en todos lados. No, no, mi hijo participa en el sentido de que él también se dedica a esto de las lonas, pero esa empresa no es de él. No, pues ojalá fuera de él. ¿Entonces subió por ayer una jugada para tratar de publicar? No, no, no lo sé. No creo que no, pero no. No es para tanto, hombre. No pasa nada. Si no pasa nada, sí. ¿Pero entonces su hijo no participó en esta licitación? No, no participa, no participa. No participa en la primera edad, ya obtuvo un contacto con el contra. ¿Para qué? No, pues no, pero yo por qué voy a meter, pues quiere hacer cosas de él, ¿no? Que él investigue, que él haga lo que tiene que hacer. ¿Pero si es más...? Pues tengo muchas reuniones, pero no hemos visto el tema. No, pues es un tema que no tiene importancia. Mi hijo no participa, no tengo por qué me participa. No, no, no. ¿Pero no está interesado en que se limpie el nombre de su hijo? Ah, está sucio. Pues aparentemente sí se está intentando ensuciar. No, pues que nos limpien los que nos ensucian. ¿Yo por qué voy a preocupar por eso, hombre? Mira, en nuestra política hay un dicho. Al que no le gusta el calor, que no se mete a la cocina. A mí me gusta el calor, estoy metido en la cocina. Pues yo por qué me voy a preocupar por eso.